Es una obra de todos los salteños. ¿Cómo está, concejal, los secretarios? Bueno, una alegría enorme. Y ahí están los grupos que hacían deporte acá siempre, de San Benito. Esta es la alegría de compartir con ustedes, con mujeres, jóvenes, con la familia. Aparte nos parecía un playón fundamental por dónde comenzar, porque está al lado de nuestro querido DIAT. Y si hay algo que nosotros creemos, es que los espacios, las oficinas municipales, los espacios públicos tienen que ir estando cada vez mejor. Así que la inversión de los fondos municipales en hacer de nuestros playones, de nuestros SICS, de nuestros DIAT, lugares cada vez en mejores condiciones, es algo que nos importa. Es una alegría enorme que con mucho esfuerzo el municipio viene poniendo en marcha, la secretaria, venga acá, venga usted acá, la secretaria de Deporte, José. Venga acá, porque esto tiene que ver con apuntalar el deporte, pero sobre todo la familia, cada barrio. Es una alegría enorme compartir con ustedes. Es un gran esfuerzo, porque se hace con mucho... Ustedes lo saben, los recursos no sobran, menos en estos momentos de crisis. El municipio funciona muy bien administrando los recursos propios y después llega todos los meses la coparticipación, pero el desafío es vivir con lo que es esta ciudad. Y en una ciudad que no para de crecer, cada vez hay más niños, más niños que necesitan sus espacios para el deporte. Así que es una alegría enorme. Esto está dentro del plan de los 38 playones que el municipio va recuperando con cooperativas. Esto también lo tenemos que decir, que estas obras dan trabajo. Así que un aplauso a todos, una alegría, que esto sea una realidad y que vamos avanzando. Como sabrán, comenzamos por la zona sudeste. Los que fuimos haciendo, comenzamos acá. Después van a decir que la zona sudeste es nuestra zona mimada. Quizás sí, porque acá es donde más se necesita la presencia del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Así que una alegría enorme compartir con ustedes. Gracias a todos los funcionarios, concejales, diputados, por acompañar. Y gracias a ustedes, como vecinos, que también me gustaría que pasen. Y por qué no dejamos que alguien de los que usaba... Vengan las chicas acá de San Benito. Les agarra la timidez. Pero bueno, esto es un espacio de ustedes. Y lo único que pedimos siempre a las mamás, a las abuelas, a quienes nos están acompañando, es que nos ayuden a entender que esto está hecho con la plata de cada vecino. Entonces hay que cuidarlo, porque nos viene pasando que en muchas obras después se vandalizan. Entonces, mucha responsabilidad entre todos para que se cuide, para que la luz dure. Vengan, cuenten qué hacen ustedes. Así que un aplauso para la familia de San Benito. ¡Gracias!